Una de las cosas que nos propusimos con Global66 es que cualquier persona pueda tener servicios financieros de la calidad sin pagar de más. Por eso nuestros precios siempre van a ser más convenientes. El que quiere comprar dólares, por ejemplo, enviar o recibir dinero o incluso si te quedas con un saldito en tu cuenta. Hoy estamos seguros que Global66 es la mejor opción para personas y empresas que necesiten hacer cualquier tipo de operación en moneda extranjera. Descarga ahora mismo la app y abre tu cuenta Global66 gratis en menos de 5 minutos. Amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a Escápate de tu Casa. Estoy junto con mi amigo Camilo Salas. ¡Hola! ¿Cómo estás, Camilo? ¿Complicado el día? La entrada difícil, ¿eh? Oye, lo que pasa es que, amigos míos, el día lunes grabamos este programa. Lo dejamos listo y dijimos, ¿qué va a pasar? Claro, de aquí al jueves no pasa nada. No pasa nada. Entonces hablamos bastante de los incendios, pusimos información para ayudar, que por supuesto vamos a repetir igual hacia el final. Pero luego sucede que el día de ayer, hoy día estamos a miércoles, mañana esto sale jueves, así que quién sabe si tenemos que grabar esta guadera. Pero hasta el momento la noticia, por supuesto, del minuto es el fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera Echeñique, que encapotó en su helicóptero en el lago Ranco. Por supuesto esta noticia es de conocimiento mundial a esta altura. Los detalles y todo eso no vamos a entrar, pero por supuesto que es fuerte. Es complicado. Es fuerte, Juan. Es fuerte porque, por supuesto, y aquí los dos voy a hablar por ambos, obviamente que nunca compartimos la idea del Seba, o del chatito, como le decían. Del chatán. Chatito también le decían. Chatito. Y no compartimos sus ideas, pero por eso no vamos a estar celebrando ni haciendo sorna, porque sabemos que el fallecimiento de un ser querido es algo muy doloroso. De hecho, Camilo, se siente muy representado también porque justamente te pasó algo triste ayer. Sí, justo ayer murió mi gata, que no sé cuántos años tenía, nadie sabía, pero era una gata chiquitita que me acompañó, no sé, como los últimos ocho años y murió el mismo día que murió Sebastián. Entonces, no sé, la muerte está por ahí. El destino estaba conectado de una manera bastante random. Pero bueno, sabemos que por supuesto que el dolor de un fallecimiento, por mucho que uno sea de una veredad contraria, desaparece en las primeras horas de un fallecimiento. Después la historia revisará la figura Sebastián Peñera, pero hay que esperar un ratito, hay que saber tener paciencia. Pasa con la era del internet que la gente no tiene paciencia alguna e inmediatamente quiere hacer un juicio histórico cuando se necesita, al menos un par de meses, unos años. Y va para los dos lados parece, porque según he visto en las noticias, pareciera que fuera un santo. En las noticias también se exageran, algunos rasgos. Y también, por supuesto, también la demonización, los seres humanos, por supuesto, que tenemos de todo. Yo quiero compartir, porque yo leí dos libros sobre Sebastián Peñera. Ok. ¿Quién lo escribió él? No, 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 ninguno lo escribió él. Los recomiendo los dos. Uno se llamaba Sebastián Peñera, Historia de un Ascenso, escrito por dos periodistas, mujeres. No me acuerdo los nombres, pero Historia de un Ascenso. Y el otro que leí se llamaba Piñera y los lobos de Sanjatan. Ok. Algo así. Creo que los lobos de Sanjatan, o Piñera y los no sé qué de Sanjatan. Ok. Piñera y Sanjatan iban a encontrarlo. Y en ambos libros uno puede entender las dimensiones del personaje tanto político como el personaje en el mundo financiero, que Sebastián Peñera, un tipo insaciable, de una velocidad envidiable, en términos de intelecto, muy rápido, en hacer tomar decisiones muy... Muy buenas. Un tipo con poco miedo. Claro. Al parecer desde el nacimiento. ¿Medio depredador? Un tipo que no tenía límites. Ah, ok. Y quizá incluso en su forma de irse en este mundo hay un poco de eso, ¿no? Alguien que tiene una valentía que quizá roza en lo absurdo en algún momento. Nosotros lo comentábamos acá, donde anda a decirle a Sebastián Piñera que no se sube al helicóptero, ¿cachai? Claro. Aunque esté en un clima feo. O sea, yo imagino que el señor era un poquito... Era a su manera. Exacto. Por decirlo de una forma. Y esta historia que quiero comentar es como parte del libro, Historia de un ascenso, que es una anécdota que yo creo que está muy bien elegida, porque te habla de quién era Sebastián Piñera. A ver. Y claro, esta historia parte, creo que en la primera campaña de Sebastián Piñera, entonces estaban con el equipo de campaña, yendo pueblo por pueblo, intentando ahí que la gente lo apoyara o conociera al candidato. Y se hizo un evento en una pequeña localidad, ¿no? Esta localidad es así una plaza, un Paco y un banco de Chile. ¿Eso? Eso, no es nada más. Entonces van a esta pequeña localidad, y está la plaza central, ¿no? Donde te sucede toda la vía pública, esta pequeña localidad, y llegas a Sebastián Piñera. Ok. Y por supuesto llega un equipo cámaras, qué sé yo, para luego ponerlo en la franja. Y aparece un pequeño, o sea, un hombre humilde, un hombre de baja estatura, por eso llego pequeño, humilde, que se dedicaba al mundo de jugar ajedrez. Ok. En el parque, ¿cachai? Un jugador de ajedrez local, digamos. ¿Cachai? Como los viejitos que se ponen a jugar ajedrez, son viejitos, pequeños, mirreados, jugando ajedrez en el parque. Apostando a veces. No, claro, a veces les gusta también el Merecumbe. Pero el asunto es que, en ese contexto llega Sebastián Piñera, este empresario, millonario ya, un tipo que lo tenía todo. Las antípodas, quizás, de este caballero dedicado al ajedrez. Ok. Entonces, como parte de la campaña, le dice, le juego una partida. Entonces, Piñera se pone a jugar ajedrez con este caballero y juega, gana ajedrez. Todo esto grabado por las cámaras, los asesores de la candidatura mirando. Y este caballero, que no lo tenía nada, ¿no? Le gana a este empresario, ¿cachai? Este empresario multimillonario le gana. Todos aplauden y una súper buena imagen, ¿no? Porque, imagínate, este caballero le gana, Piñera lo abraza, se van en Labán al siguiente pueblo. Y cuando van a Labán, al siguiente pueblo, todos los asesores dicen, ¡ay, qué buen momento el del caballero! Porque, claro, imagínate, este caballero te ganó y qué bueno. Y Piñera dice, puta la weá, así estaba de ganarle. O sea, Piñera de verdad estaba intentando ganarle a este caballero en esta localidad, en medio de la nada. O sea, aún así, su incapacidad del perder lo hacía estar compitiendo hasta con este, incluso algo que no le convenía, porque haber quedado como un ganador, incluso, nada, era un poquito menos, como icónico de campaña. Pero aparte, si ganabas, seguramente te hacía burlar del viejo ahí, te gané, no sé qué. Claro, ¿cachai? Pero aún así, igual hasta en la batalla más pequeña, quería ganar. Y era un tipo que no, insaciable, insaciable, de unas ganas de ganar a todo el mundo y todo el tiempo, que bueno, que como decíamos un segundo, quizás también fue parte de lo que lo llevó a esta terrible tragedia. Pero me gusta esa anécdota. ¡Qué divertido! Una buena foto de una persona, ¿cachai? Claro, se entiende que a mi compadre no le gustaba perder. No le gustaba perder ni en el más mínimo de los eventos, pues bueno. Así que bueno, ¿tú conociste a Sebastián Piñera? No, 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 no lo conocí en persona, conocí a su hijo una vez, una vez para la zona de contacto, propuse hacer un... Era la primera campaña y propuse seguir a los hijos, que tenían como una gira por el sur en un bus, entonces me subí al bus con su hijo y los conocí y todo, muy buena onda. Al final no terminé escribiendo el artículo, porque como que no pasó mucho, creo, o medio se me fue la onda, no sé. Y terminó ganando Sebastián Piñera, entonces como que tampoco tenía mucho sentido, creo. Sí. Pero la casa esta del lago Ranco, famosa casa del lago Ranco, perteneció a una parte de mi familia durante un tiempo. Oye, Camilo, te vi ni idea. Alta del cuneo, ¿qué pasó? Esta es la familia que tenía plata, pero después tuvo que vender la casa y después ya no tenía nada, ¿cachai? La familia que la cagó. Claro, sí. Entonces conozco esta famosa casa y conozco el lago y es todo muy bonito, muy hermoso. No había helicóptero en mi tiempo. No, no, no se estilaba el helicóptero. Es que el helicóptero era una mala idea, weón. Es complicado. Yo he andado en helicóptero y me he sentido seguro, no sé por qué, weón. La vez que estuve en helicóptero, yo creo que dos veces he estado en helicóptero. Me sentí más inseguro que la chucha. Ya. Además que era un helicóptero muy abierto. O sea, tenía muchas ventanas, entonces se sentía como, weón, estoy sentado en un pedazo de metal en el aire, ¿cachai? Claro. Y obviamente como es pequeño, todos los movimientos, pero Kobe Bryant, esto de los helicópteros parece que es una weá. Son de temer, son de temer. No, mejor que andar en autito nomás. Compadre, lo que yo siempre digo, weón, su buen scooter. Claro. Por muy ingeniero que sea, el buen scooter siempre ayuda, weón. Sí, po. Sí. Oye, pero igual es loco que haya pasado a esta hora porque también como que un poco se pierde la onda con lo que estaba pasando con los incendios. Bueno, de hecho algo que me parece un error, obviamente que estoy a la distancia, no tengo todos los detalles, pero si iba a ser un evento en el Movistar, televisado por Anatel, para ayudar a la gente de los incendios, se canceló. Por Piñera. Por Piñera. Chuta, no, debería hacerse. No, se hubiera hecho igual, ¿cachai? Sí, po. Porque creo que también poner a competir las dos tragedias es de un mal gusto, pero sí, no se hace. No. No, no se hace. Bueno, nosotros pusimos, creo que al final van a aparecer como un poco las informaciones para donar dinero, que yo imagino que todo el mundo lo sabe. Sí, hay varias gente que lo ha compartido, también lo van a compartir en mis redes, que sé yo, donde se pueda. Y nada, pues no dejemos de ayudar porque es súper importante que no se pierda esa noticia, si no, no es, o sea, son 130 personas hasta el momento, hasta ahora, miles de personas que han perdido sus casas. Sí. O que han pasado peligro, o que están, entonces, sí, pues no hay que mirar en menos esa otra información, que también es súper relevante. Sí, ninguna vida más importante que la otra, al final todo el mundo siente pena, y yo también por mi gatito. Por tu gatito, sí, po. No, Jevi, esta semana, igualmente quisimos sacar un episodio, sabíamos que había la posibilidad de incluso no hacerlo, pero, Juan, es que son muchas huevas. Ah, sí. Y es febrero, weón, es febrero, weón, en febrero se supone que no pasa nada. No, pues estaba, estaba movido. ¿Te acuerdas el comercial de marzo, de Juan Comarzo? Sí, y hubo marzo. Otro, ahora otro, weón, que fue en febrero. Algo que también quiero valorar, porque entre todo este ruido, por ejemplo, salió Alfredo Castro, enojado, en su cuenta de Instagram. Está enojado porque decía, los influencers están influenciando en vez de andar ayudando. Y fíjate que los influencers le dijeron, tapita. Fíjate ese concepto antiguo, tapita. Bueno, ese concepto tapita volvió porque Naya Fácil ha sido una de las personas que más ha generado recursos para ayudar. Sí, po. Llenó un camión de alimento y le robaron el camión. Puta la weá. Puta la weá, como el pico, weón. Bueno, y ella es nuestra MVP de la semana. Exacto, nuestra sección MVP. Plan, 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 plan. Naya Fácil. ¿Por qué? Porque Naya Fácil, que... Es que la vida es tan compleja, amigo mío, porque ella dice, no, Naya Fácil, un influencer, una persona superficial. Pero también ella viene de dificultades, sabe lo que es perderlo todo. Claro. Entonces luego su corazón se concientiza cuando sucede en esta weá y Naya Fácil juntó una buena suma de dinero. Tiene harto fans además. Claro. Moviliza gente, moviliza grandes cifras y la maestra se sacó una buena donación, así que se le agradece. Claro, yo creo que es una crítica directa a lo que dijo Castro, porque deben haber influencers que probablemente solo están preocupados de su imagen, pero ella, que está preocupada de su imagen, también está preocupada de ayudar, porque siento que es como chilena, bien chilena. No, claro, tiene una weá como, repito, yo creo que puede ser su extracción social, o ha habido las dificultades de la vida, entonces cuando pasan weá así, no le pasa de largo. Claro. Hay otra gente que le pasa de largo porque es como, ay, bueno, no es mi problema. Claro, no lo veo, ¿no? Claro, o no me lo imagino, ¿cachai? Ah, bueno, ay, buena suerte, que les vaya bacán, Junteve 20 Lucas, éxito. Pero claro, hay otra gente que le acongoja de una manera más profunda. Y ella, repito, es como el epítome de que alguien dijera, ah, no, es superficial, basura, contenido basura, y ahí está. Y ahí está, la que más ayudó. Así que muchas gracias, Naya, y para que los otros influencers igual agarren un poquito de esta influencia. Que se influencen. Sí, oye, y también creo que Connie Capelli también, junto a una look. Hay como varios influencers que han hecho una pega ahí atendible. Ya. Valorable. Ok, ahí atento, Francisco, se te viene llena ya fácil. Se te acabó el hueveo, Mario. No, es que también es otra cosa que más un poco de, es que bueno, meterse a Twitter en estos contextos es la peor hueá posible. Sí, horrible. Yo recomiendo a la gente que está más cerca de esta tragedia porque por último nosotros tenemos una distancia donde por último emocionalmente podemos, no sé, puedan salir al parque y aquí nos está quemando. Claro, no huele a humo. No huele a humo, pero la gente que está ahí, puta, meterse a Twitter es leer hueá, pelea hueona. Gente intentando sacar provecho. Sí. Gente intentando como funar a otros. Sí, harta desinformación también, que están robando en qué calle, no sé, ¿cachai? Y harto ruido como de hueá de, oye, este video, mira cómo lo están pegando a un venezolano que encontraron con botellas de agua y como el video lo abrí y es del 92. Claro. Y es como que todo es como coche tu madre, ¿por qué alguien hizo esto? ¿Por qué alguien está difundiendo esta hueá, cachai? Entonces, no sé, todo está como angustia que genera la internet, no colabora. Y, bueno, ahí vi varios también tuiteos respecto a una republicana. Ah, que se casó. Que se casó y se empezó a quemar la hueá y canceló a la luna de miel, pero no el matrimonio. Ay. Pero también ahí hay como una cosa me da de, no sé, a mí no me gustan los republicanos, yo estoy, por supuesto, en contra de sus ideas, ¿no? Pero es como, parece que había algo bien con los trabajadores, que también me parece muy mal. No tengo ni un dato así duro de qué pasó ahí, pero había como un comentario que empezó a circular por redes sociales de una de las trabajadoras del matrimonio que empezó a decir, oye, también fue un poco empático la forma en que se trataron los trabajadores del matrimonio. Pero, puta, no sé, yo creo que cuando a veces estás metido en un matrimonio, te estás encerrado a lo que está pasando ese día que casi no te doy cuenta el impacto que eso tiene y después te decís, chucha, en realidad la cagamos. La cagamos. No sé, intentando darle el beneficio de la duda. Igual lo de los trabajadores. Es mi bondad infinita, Camilo. Es mi bondad infinita. Eres muy buena persona, Fabricio. Eso es lo que pasa, intento empatizar hasta con los peores. No, pero lo que sucede, siento, con los trabajadores es que por lo general ellos viven en estos lugares que han sido afectados por el fuego. Sí, pues, tienen que poder volver a su casa o están nerviosos de qué está pasando, no saben de sus familiares y le dicen, oye, no te puedo irte, que se termine, no se ha lanzado, no se ha cortado el queque, o sea, el queque, el pastel, el pastel de matrimonio. Que vengan a mi matrimonio que vos queque, ¿no? ¿Cuál fue el pastel no? Queque nomás, quequito nomás. Quequito de marihuana. Unos quequitos. No, pero este es la gente que toma micro para irse para su casa, ¿cachai? Entonces como que también hay que pensar en el prójimo. También pasó algo de que se iba a quemar el yumbo ese que está en uno norte, en Viña. No alcanzó ni siquiera la llama a llegar cerca, pero el yumbo no dejó que la gente se fuera, ¿cachai? Y era como... Mejor que cerrar el yumbo un día que no pasa nada, ¿cachai? Claro, que esté cerrado el yumbo un día no pasa nada, si está la masa cagada con el fuego y el humbo. Y la ansiedad también, o sea, diga, ya si el fuego no llega, pero igual la dificultad de estar trabajando en una condición así, la angustia, podría ir a ahorrártela también. Sí. ¿Cachai? Como... Pero sí. Uno está más pendiente de los familiares, de qué está pasando con tu barrio, con tu colegio, qué sé yo, con todo. Además que la voy a dar una pesadilla porque parte un foco, empieza otro, tú decís, está yendo para allá, empiezan a decir, evacúen esta zona y, bueno, es terrible. Es horrible. Sí. Bueno, desde acá queremos decirle muchas gracias a Naya por estar haciendo ese trabajo y a todos los chicos que están ayudando, tus amigos más comediantes, al gobierno y a la gente de Desafío Levantemos Chile y así. Ya, pero esto es lo que se me olvidaba. A ver. En alto, alto en Twitter también, ¿dónde está don Francisco? Tiene 99 años. Vive en Miami. No puede ser que la sociedad chilena como que dependa de la llegada de don Francisco, honestamente. Ah, ya estamos, o sea, ya como sociedad tenemos que decir, ya no necesitamos al papá. Claro. Tenemos que hacerlo nosotros los niños, el papá tiene 99 años, ¿cachai? Déjenlo tranquilo. No tenemos que parecer como un superhéroe cada vez que algo pasa. No, y quizás el único que, no sé, están hablando como de cancelar el Festival de Viña, ¿no? También hay ruido de eso. Ah, no, el último que decía es don Francisco, que es don Francisco, todo el mundo es como, yo, ¿dónde está don Francisco? Y luego llegó Francisco y todo, ah, se robaron la plata. Entonces, imposible, es imposible, así no se puede vivir. Y respecto al Festival de Viña, sí, hay también, es que hay una hueá, bueno, también un poco de simplificar la realidad, que uno la puede entender. Dicen, oye, pero Festival de Viña, ¿cómo están a estar celebrando ese incendio? Pues de pronto, de vez en cuando, no sé, cuando hay una tragedia, ponerse a, no celebrar la tragedia, por supuesto que no, pero sí, poder hacer una fiesta, que un poco, que una, que claro, que también tenga este elemento de, un poco de no pensar todo el tiempo en lo que acaba de pasar, sino que poder refrescar un poco la cabeza, dar un oasis, tiene algo bueno. Sí. Tiene algo bueno, tiene un valor. Sí, la gente necesita también un poco sacarse de la cabeza las cosas malas que están pasando. Y también, puta, es una mala señal cancelar el festival, porque es como un poco rendirse ante estos eventuales, ¿no? Todavía están en investigación terroristas, ¿cachai? Que queman la hueá y que imagínate luego Chile sucumbe y dice, no, y bueno, nos asustamos y no... No, aquí la sociedad tiene que continuar, ¿cachai? Es una forma también de demostrar, bueno, puta, nos volvemos a parar siempre, creo yo. Ahora, si ya la hueá, por ejemplo, no sé, está quemando alrededor de la Quinta Vergara o es peligro... Ahí sí, po. Hagan la hueá en el bar de René. Claro, vayan al jornal, al jornal ahí al festival. Exacto, lo hacen ahí a la vuelta, en el jornal y listo. En el Máscara. De hecho, Peso Pluma está ahí, está ahí. Entonces sí, ahí tiene otro sentido, pero por el momento, además hay que hay contratos, es más perder plata que ganar plata. De hecho, claro, eso es un poco, es como lo que no hablábamos cuando estaba la cosa de Mayol y todo eso, era que terminar con estos contratos es súper millonario, es más caro no tener al artista que tenerlo. Claro, porque en el fondo la gente que a buena y primera quiere cancelar el festival por el tema de los incendios, le dicen, no, porque hay que ocupar esa plata para otras cosas, pero esa plata ya se gastó. No, esa plata ya está hecha. Y si tú empezáis como a retroceder, tenés que pagar más plata para empezar a... Porque los contratos se están rompiendo, ¿cachai? Claro. Entonces, no ayuda. No, a mí me gustó esa idea de alguien que decía como que quizás deberíamos enfocar este festival en hacer algo más como de ayudas, ¿no? Como de que la gente se done dinero, no sé. No, que cada artista que gane la gaveta, la venda. Eso. Y la plata que... Ahí mismo, ¿no? Pero así como la gente con unos palitos. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Yo, yo, yo... El megaveta de plata, ya, pues, un palo, ya, listo. Ese palo se va para ayudar a los... Mira. Sí. Ahora yo me acuerdo, cuando yo fui, hubo incendios ese año. La primera es que fui. Ya. No la segunda, la segunda del año pasado. Hubo incendios, pero creo que un poquito antes, entonces, no estaba tan como conectado el festival con los incendios. Ya. No fue tan cerca, digamos. Pero el 2017 estuvo más o menos cerca y fue el año del Supertanker. Ah, ya. Famoso. ¿Te acuerdas? El Supertanker. Sí, el Supertanker no apareció... No, Supertanker está en retirada. Está en retirada. Y cuando fue ese año, yo, justamente, había una polémica porque la chica guay había dicho muchas groserías. Ya. Y también había una polémica porque el festival era como frívolo al lado de la tragedia que había sucedido con los incendios. Entonces, dije, puta, quizá una buena forma, voy a decir que cada vez que hay una chuchada, le voy a dar lucas a los bomberos. Perfecto. O sea, fue como mi idea. Perfecto. Y luego había en buenas que era como, ¡ah, el buen populista! Entonces, no sé, tampoco, ¿no? Si la wea no... Claro. Hay que ser infeliz como sea, ¿no? Ese es como el truco de la wea. Como, te tenías un canal de YouTube, tenías que ser infeliz nomás como sea para sostenerlo. Oye, y igual es complicado porque está recién empezando febrero y hay más incendios. O sea, no está solo ese, hay otros más. Y entonces, como que hay que tener ojos. Hay una en Argentina también. Claro. Entonces, es como que esto es un poco la nueva realidad que nos estamos viviendo. Entonces, va a haber que hacer política a futuro, ¿no? No, y el calor que hace en Chile. Sí, horrible. Eso es lo que han dicho todos. Sí, sí, sí. Aquí estamos cagados de frío, así que... Aquí es un frío importante y es un calor importante. ¿Por qué no una cosa intermedia? ¿Dónde? A Ecuador hay que ir. Eso. Hay que estar en medio. A la línea. A la línea. Oye, sí. Así que nada, repetimos. No se podemos poner en pantalla una vez más. Vamos. Desafío, levantemos Chile a ayudar. Nosotros también vamos a intentar hacer lo nuestro. Así que anunciaremos eventualmente un chocito acá. Repito, vamos a hacer lo posible. No tenemos ni una certeza. De hecho, esto se nos ocurrió hace un ratito. Hace un minuto. Exactamente. Así que vamos a hacer unos llamaditos. Vamos a ver qué pasa. Pero seguramente algo vamos a poder armar. Y nada, pues todo a organizarse. Va a intentar dar una mano como sea. No más. Pues sí funciona la sociedad chilena también. Sí, pues. Oye, igual tenemos una súper invitada hoy día. Quizás deberíamos dejar que la intro que grabamos antes venga ahora. ¿Tú decís? Sí, ¿o no? Sí, es que me gusta. Vamos a hacerle la vida muy complicada a nuestro editor, Al Guz. Pero es una buena idea, Juan. Es buena idea. Si nos tenemos que explicar de nuevo quién es la Ceba, que es bacán, que estuvo aquí con nosotros. Así que ahora va la explicación de la grabación que hicimos el lunes. Hoy tenemos a la Ceba Calfuqueo, que es una gran artista chilena. Exacto. Que para la gente que no lo sabe, fue invitada a la Bienal del Whitney, que es un museo de arte norteamericano. Y ella es la única persona, siento como de afuera un poco, que ha sido invitada a ser parte de eso. Heavy, 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 heavy. Un buen punto en el currículum. Y además, ella ha sido invitada a la Bienal de Venecia, que también ocurre en Italia. Y nos contaba en la entrevista que grabamos recién, que es la única artista viva, un poco, que iba a mostrar su obra. Obrarse plata y meter a un puro muerto. Claro. Este es un buen truco, igual. No va a estar ella con Lemebel, ¿cachai? Que decía, era como uno de mis grandes referentes, y qué sé yo. Pero ella es la única viva, entonces, yo siento que un año muy importante para ella y para el arte chileno. Exacto. Que un artista vivo esté en dos finales, de los más importantes en este momento. Es heavy. Es cuático, es cuático. Y nosotros, en este programa, les dimos Willy Sabor. Les dimos Connie Capelli. Les dimos, no sé, Luz Pascal. Irina Caramano. Les dimos el guatón de la fruta, ¿no? Todavía no, todavía no. Pero hemos dado un variopinto de invitados y me encanta eso. Y lo hablamos también en la entrevista. Digo, esto lo voy a repetir en unos segundos más cuando vean la entrevista. Pero con la SEBA también es como bacán eso. Sí. Que artistas que quizás dirían, ¿por qué voy a estar en este programa con estos dos hueones encerrados viendo una tele, hablándole a una tele? Y vino para acá y conversó con nosotros sobre su arte. Es una conversación mucho más seria. No esperen ahí el cago de risa de cuando... No esperen el chiste cuatro quesos. No. El chiste cuatro quesos no está. Pero es muy interesante. Sí, muy interesante. Hablamos también de su vida, porque ella es de Santiago, es mapuche. Hablamos del colegio al que fue, que fue un colegio de hombres, que me pareció muy raro igual, pero me imagino que es parte de su personalidad. Hablamos de su obra, hablamos de lo que viene para el futuro. Yo creo que está bastante interesante. Y es un golazo. Un golazo. Sí, la gente quizá, alguno diga, pero por qué, bueno, espérense nomás, espérense sentados. Lo que acabamos de hacer en este programa es histórico, porque estamos mezclando mundos y ustedes están invitadísimos a escaparse de la casa con nosotros. Así que vamos ya ahora mismo, ¿no? Vamos. Esta es la entrevista de la semana con Seba Kalfuke. Seba Kalfuke. Kalfuke, perdón. Ya lo dije mal, como el pico. Ahora sí. Hola amigos, estamos nuevamente en otra de nuestras entrevistas y hoy tenemos una gran invitada con ustedes, en el estudio, porque ya no por la tele, como siempre lo hacemos, sino que acá en persona está Seba Kalfuke. Un aplauso. Muchas gracias por la invitación, Mari Mari con Pulamien. Hola a todos. Bueno, bienvenida a este espacio. Sabemos que estás de paso. Vienes acá a presentar tu obra. Para la gente que no sabe, en este programa somos muy eclécticos. Entonces estuvimos la semana pasada a Willy Sabor, hemos tenido el local. O sea, es un programa muy raro en ese sentido. Y porque nos gusta eso. Nos gusta que el arte y la cultura, de venga donde venga, compartirla, ¿no? Y tuve una artista, defínate tú misma, visual, plástica, un poco todo, ¿no? Sí, yo hago artes visuales. Me dedico a las artes visuales y hago cosas diversas también. Hago cerámica, hago performance, hago video, hago instalaciones, un poquito todo. Bueno, Camilo hizo aquí la introducción. Él me dijo, la tenemos que invitar. Porque cuéntanos un poco cómo cachaste tú. Porque en Chile, honestamente, como que el arte pasa muy piola en los medios. Bueno, sí, ese es un problema, ¿no? Como que no hay muchos espacios para el arte, supongo. ¿Y este es uno? Ah, puede ser, puede ser uno. No, creo que Seba apareció en mi radar porque ha sido seleccionada para ser parte de la Bienal del Whitney, que es como un museo de arte norteamericano muy famoso. Que es la Raja del Whitney. Sí, y cada dos años hace esta suerte de reuniones donde invitan un montón de artistas, curadores, y crean este gran show que ocurre cada dos años. Y Seba ha sido invitado, invitada a ser parte de este show. ¿Qué se siente? ¿Es importante para ti? Sí, para mí es muy, ha sido muy impresionante igual este último dos años, yo creo, de mi carrera, que ha sido como salir un poco más afuera de Chile y empezar a trabajar con grandes instituciones, con espacios como con mucho más presupuesto también. Con un nivel de magnitud que tu trabajo empieza a circular en otros niveles también. Entonces ha sido súper especial, particularmente la Bienal del Whitney es una bienal que es para artistas de acá, para artistas de Estados Unidos, y es la plataforma que inserta artistas nuevos en el sistema del arte que está en Estados Unidos. Entonces soy la única convocada de Latinoamérica y es la primera vez también que el museo abre a otros artistas el espacio del Whitney. Entonces creo que para mí es muy importante como para mi carrera en lo personal, pero también siento que eso abre espacios para otras personas, para que ingresen otras voces también dentro del sistema del arte. Claro, que esa es un poco la idea, ¿no? Como que a través tuyo quizá el arte latinoamericano, chileno también tengo un poquito más de perspectiva y más de visibilidad. Y además ayer tuviste una charla en el Museo New Museum, en el New Museum, y ahí fui. Ahí fui y vi tu charla. Y podríamos quizá empezar como hablando de tu background, de tu historia, ¿no? Tú eres de Santiago, o sea, eres mapuche, pero eres de Santiago, entonces eres como un mapuche urbano. ¿Cómo se llama? Guarriache le decimos nosotros. ¿Cómo le decimos? Guarriache. 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 Guau, porque mapuche urbano suena como una teleserie, ¿no? Claro. No sé. Como un... Como plan Z. Sí. Sí. También hay un poeta que se llama David Aniñir, que él dice mapurbe. Mapurbe. Buen nombre, Mapurbe. Buen nombre. Sí, sí, sí. Y claro, bueno, venir de Santiago, tener esta ascendencia mapuche y transformar eso también en una... en arte. Además, combinado con ser queer y con todo lo que tiene... me imagino que es muy nuevo, ¿no? Como que todo esto me imagino que es muy reciente. Me imagino que la cultura mapuche no tenía tampoco exponente así en ese nivel. Repito, yo no soy muy culto, Camilo sabe mucho más yo que yo de este tema, pero ¿cómo ha sido también aparecer en ese momento, en este momento? Bueno, para mí es todo muy nuevo. O sea, yo vengo de un circuito que es totalmente ajeno al arte, por ejemplo. Mis papás son feriantes, mis abuelos migraron del campo a la ciudad. Claro. Vienen de otra experiencia de vida, entonces un poco yo soy una persona súper privilegiada en el contexto que puedo hacer lo que hago, o sea, de partida hacer arte. Y trabajar en torno a la cultura mapuche, pero también pensando en lo que pasa también por mí, siendo una persona trans, por ejemplo, las experiencias que eso conlleva, que traen. Y también siento que me ha interesado mucho, trabajo mucho en vinculación también a la ecología y la naturaleza, ha sido como un punto muy importante. Un poco para contar desde donde vengo, mi familia migra a la ciudad de Santiago, pero nunca pierde el contacto con su espacio, con su lugar, con su tierra. ¿De qué parte son de él? Son de Karagüe y no hay imperial originalmente de mi familia. Toda la zona lafkenche, como un territorio muy mapuche también, un territorio muy ligado a eso. Entonces siento que un poco mi experiencia de vida está cruzada por esos dos lugares. Y al mismo tiempo también en una sociedad como la chilena, donde el racismo es muy fuerte y donde hace, no sé, diez años atrás ser mapuche era visto como algo negativo, algo... Claro, algo ocultar. Algo ocultar, algo de avergonzarse. Siento que hoy en día las generaciones nuevas tenemos una voz que puede ser mucho más resonante en otras personas. Las nuevas generaciones van a sentir que es un valor y es una identidad que tiene que ser reivindicada y puesta en valor porque siento que hay un desconocimiento muy grande sobre lo mapuche en Chile. Totalmente. De hecho, una de mis preguntas iba a ser, porque obviamente entiendo cómo el santiagino o el chileno tradicional, o sea, el conservador, ¿no? En la cultura mapuche, por ejemplo, con el tema de los trans, ¿es un tema como... ¿Es también igual de conservador o más conservador que la cultura chilena tradicional? Mira, la cultura mapuche, al igual que la cultura chilena, es diversa. A mí siempre me gusta devolver la pregunta, ¿qué es ser chileno? Porque no es lo mismo vivir en el norte de Chile que vivir en el extremo sur, o sea... Claro, ser de Arica y ser de Punta Arenas es bien distinto. Claro, la circunstancia y las condiciones, los contextos son muy diferentes. Entonces, creo que esa pregunta siempre es muy... No sé, es muy difícil de responderla. Claro. Y lo segundo es que, bueno, yo al menos en mi propia obra he rastreado mucho eso, he trabajado mucho con el archivo, con la memoria, con la historia también. Y gran parte de mi obra ha sido rastrear estas como diversidades sexuales que existían antes de la llegada de los españoles, por ejemplo. Y existía, bueno, una gama de diversidad sexual en el mundo de los pueblos nativos. Hay palabras, hay palabras. Por ejemplo, la palabra hueye, que es una palabra que hoy en día se traduce como maricón, que fue traducida también como sodomita, nefando, invocador del demonio. ¿En serio? A principio, por ejemplo, la primera persona que yo rastreo que hace esto es Luis de Valdivia en 1606. Tiene un diccionario que es un monje franciscano que llega a estudiar el Mapo Sungun y traduce estas experiencias como maricón, sodomita, nefando, invocador del demonio. Un poquito se fue a la mierda. Sí, y hay un montón de palabras también. Por ejemplo, hay otra palabra que es alcazomo, que también fue traducida por febres, por ejemplo, en el siglo XVIII como hermafrodita, marimacho. Claro. Hay un montón de palabras. Ahora, esta interpretación se la daba la persona que hacía la traducción y le ponía este condimento negativo, pero originariamente, las personas que decían estas palabras, ¿tenía ese elemento o no tenía ese elemento? Es que esa es la pregunta finalmente. O sea, nosotros no podemos acceder a un archivo de primera fuente mapuche trans, por ejemplo. Eso es súper complejo. Yo conozco personas trans, por ejemplo, conocí a una machi trans, pero ella no se definía como güeyes, ni dos espíritus, ni nada de esas cosas que intentan instalar hoy en día. ¿Cómo se definía? Se definía como una mujer. Ya, perfecto. Y para ella era importante reivindicarse de la experiencia de una mujer. Entonces, todo lo que podamos hacer por rastrear estas identidades, está bien, es un trabajo, pero no quiere decir que podamos como llegar a esa verdad, ¿no? O reivindicar esa identidad para sí mismos, ¿no? Qué interesante. Pero es divertido que en tu obra un poco tú intentas buscar ese significado, ¿no? Por ejemplo, la que vimos ayer, que es un video hecho en 3D, que tú de alguna forma tomas ahí una fábula que encontraste en un archivo histórico y la reinterpretaste y lo hacías muy gay, lo hacías como directamente, no sé, no hétero. ¿Qué te parece eso? Sí, a mí me ha interesado mucho trabajar en torno a esa memoria, ese archivo, y no solamente el archivo del colonizador al pueblo mapuche, sino... Que quizás es lo más como explorado, por ejemplo. Es lo más explorado, claro. Sino también en los relatos orales, por ejemplo. Entonces, dentro de la tradición mapuche hay esta Lepeu, por ejemplo, que es un relato, la fábula, y hay algunos relatos que sí hablan sobre experiencias homoróticas, por ejemplo, y a partir de eso yo también he estado trabajando. Entonces, más allá si es que existió o no existió la homosexualidad dentro del mundo mapuche, yo siento que la pregunta es que hoy en día existimos experiencias de sexo diversa, hay personas que dentro de la historia de toda la humanidad ha existido, las experiencias trans diversas. Entonces, más allá de saber si es que existió el huevo o la gallina, creo yo que es más importante pensar que hoy en día en el mundo que vivimos es importante hablar de diversos cuerpos, de diversas experiencias, porque el mundo no es binario, el mundo no está separado en esta idea de hombre-mujer, porque también eso es una... es falso, ¿no? O sea, hay personas intersex, por ejemplo. Y se dice que es el 2% de la población y la gente no habla de eso. Sí, pues no, ni siquiera aparecen en la conversación. También me parece interesante esto de que... Claro, porque por un lado es imposible definir o entender, no sé, históricamente cómo era la experiencia trans en el mundo mapuche. Pero sí me imagino que al ser otra cosmovisión, claro, quizás estas reglas no existían y quizás son más europeas y vinieron como estas reglas como la heterosexualidad o la heteronorma, ¿cachai? Ahí me pregunto yo, ¿no? Porque, repito, viene desde la ignorancia, como quizás esta otra cosmovisión venía más abierta a distintas identidades. O no, también puede ser que no. Yo no sé, siento que no tengo la respuesta para eso. Como que yo lo que he hecho es buscar esos archivos, ponerlos a disposición, conversar sobre un tema que también es un tema tabú, del cual nadie quiere hablar ni dirigirse porque se cree, hay estas presuposiciones de que el pueblo mapuche es de cierta forma. Entonces, no sé, creo que mi experiencia ha sido muy diversa también. Yo conozco mucho tipo de personas mapuches. Eso es muy bueno. Imagino que también es bacán como poder decir, sí, pues sacar el tótem, ¿no? Como bajar el tótem que nosotros, la verdad, como chilenos en el colegio te enseñan lo más básico, básico del pueblo mapuche, lo transforman en un tótem, en una versión de un tipo de persona y, claro, desaparece cualquier tipo de diferencia o de disidencia dentro incluso de los mismos grupos. Igual yo lo dentro de mi misma obra en estos últimos años desarrollado como un cuerpo de obra que va muy ligado también a la naturaleza y yo siento que el pueblo mapuche mira mucho esa vinculación con la naturaleza, ¿no? Nosotros tenemos un concepto que es elitrofilmonien, que es todas las formas de vida sin excepción y es un concepto que se utiliza mucho para hablar de la cosmovisión, que todas las vidas importan, todas las vidas son necesarias, desde, no sé, desde la piedra hasta el agua, o sea, todas las condiciones de la naturaleza son necesarias para valorar, ¿no? Y pensando en eso, la diversidad y también la diferencia es un valor. Claro, exactamente. Y si uno empieza a mirar esta vinculación con la naturaleza, con el territorio, si uno empieza a mirar descolonizadamente eso, ¿no? No con estas etiquetas del macho, la hembra, se da cuenta que las plantas, por ejemplo, son hermafroditas, las plantas a veces tienen doble sexo en sí mismas, hay animales que transitan, hay montones de experiencias diversas, los hongos, por ejemplo, los hongos tienen más de 25 formas de reproducción diferentes a las heterosexuales, entonces, cuando decimos naturaleza no decimos heterosexualidad. Sí, pues eso es limitarse totalmente. Claro, y ahí está quizá algo a aprender, como país-sociedad, esta idea de que todas las vidas importan, deberíamos quizá tenerla más. Podría estar la nueva constitución, quizá. Sí. Ya no, ya no. Ya no. Ya nos perdimos esa oportunidad. Sí, bueno, también esto me imagino que se entrecruza con un momento donde como que hay unas guerras culturales, que al parecer lo único que queda como es la sociedad, como que ya se acabó la lucha por, no sé, como el tipo de economía que vamos a tener, el tipo social, no, ahora lo que quedó es qué libros vamos a leer y si se puede mentir de cierta forma a la gente. Eso es todo lo que quedó. Claro. Y en esta guerra cultural me imagino, claro, que hay mucha gente, y lo hablaba un poco antes de partir, que dice, no, esto es una moda, o lo minimiza porque es como una forma también de hacer la guerra, repito, de la forma de columnas, de cómo ha sido también tener que escuchar un poco una suerte de, como dicen los gringos, pushback, ¿no? Sí. Como de una respuesta también a tu trabajo que tiene que ver con eso, como esto es una moda, es porque la gente lo hace, porque es cool ahora hablar de este tema. Que además viene de un lado medio cuico igual, ¿no? Sí, o sea, hay un clasismo muy fuerte también dentro del sistema, el arte, para mi obra también, porque si uno se pone a mirar quiénes son los artistas que han tenido visibilidad, que han tenido internacionalización de sus propias carreras, son artistas que vienen de un origen social, económico, con el poder, ¿no? Entonces, creo que de alguna forma esos comentarios también responden a esta respuesta clasista de decir, esta no está permitida dentro del juego, o sea... Claro, claro, que sea aquí en nuestro barrio. Claro, que hace la India en nuestra mesa, ¿no? Y es súper problemático porque si uno se pone a pensar un poco lo que decía ayer en el museo, artista indígena han habido siempre, y personas que hacen arte dentro del mundo indígena, el mundo mapuche, han existido toda la vida. El problema es que el mundo del arte y el sistema del arte consideró que ciertas personas hacían artesanía y otras personas hacían arte. Y no es que yo menosprecie la artesanía, a todo lo contrario, creo que hay un gran valor en el trabajo manual y lo respeto mucho, pero esa separación precisamente es una separación de clase y una separación que dice, estas personas que tienen esta cultura tienen que producir estos bienes culturales que son menos valorados que las que se producen dentro del sistema del arte. Y precisamente ahí es donde uno incomoda y siento que está esa resistencia y también un poco porque históricamente no han habido artistas mapuches que han podido visibilizar su trabajo fuera de su territorio y nosotros quienes somos y venimos de esa procedencia no ha costado mucho más instalar nuestras voces porque siempre tenemos crítica, ¿no? Desde todos los lugares. Desde la persona más conservadora, ultraderecha, por ejemplo, que tiene un discurso de anulación completa hacia los mapuches o desde la izquierda conservadora que no quiere. Claro. Bueno, también hay un tipo de izquierda que siente que estas son como batallas que le hacen perder popularidad, por ejemplo. Sí, y cree que somos como, no sé, en cierta medida, segundas batallas, ¿no? Claro. Que están después. O sea, sí, 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 sí. Y también tiene que ver con, repito, como un momento histórico, ¿no? Como que estamos viviendo un momento donde aparecen nuevas voces pero por lo mismo aparecen viejas voces a decir, ey, ordenemos el mazo, como que esto no se me vaya de las manos. Y también yo creo que responde mucho a eso, como el momento histórico, cultural de intentar como que no perder esos espacios. Por ejemplo, lo que me contaba es de estar ahora en el New Museum esta semana y traer como esto es nuevo. Imagínate, Nueva York, esto es nuevo, ¿cachai? O sea, imagínate lo absurdo que es pensar así. Porque yo entiendo en Santiago que igual somos una sociedad súper chica y también más o menos como culturalmente limitada porque, bueno, tuvimos una dictadura reciente, qué sé yo. Pero imagínate acá, ¿cachai? O sea, todavía hay mucho espacio por ganar, eso es lo que digo. Y por lo mismo también hay mucho nerviosismo de los sectores más conservadores. De no perderlo. Pero bueno, volvamos a tu trabajo, como me gustaría más hablar de vuelta del trabajo. ¿Cómo es tu, cómo por ejemplo es tu cabeza al empezar una obra? ¿Cómo, de dónde partes? ¿Cómo a empezar un trabajo, una nueva exposición? Bueno, yo siempre estoy como un poco investigando. Esa es como mi labor un poco dentro del arte. Trabajo mucho con el archivo, como comentaba antes. Siempre estoy, no sé, leyendo, buscando información. Tengo muchos amigos que son historiadores o trabajan en museos, por ejemplo, arqueológicos. Entonces, siempre estoy un poco... Como meando ahí, ¿qué hay ahí? Como meando en esa zona, ¿no? Entonces, mi proceso parte mucho con encontrar este archivo, esta memoria, este, no sé, registro. Y luego de eso, siempre pienso qué es lo que quiero comunicar. Entonces, por ejemplo, yo que trabajo en la performance, cuando uso la performance, que es un trabajo con el cuerpo, lo que me interesa es los sentidos. Entonces, si la obra tiene un componente olfativo o un componente, no sé, sonoro, un componente del gusto, del tacto, tiene que ser una experiencia en la performance. Si tiene que ser algo mucho más documental, narrativo, va a ser el video. Si quiero que tenga una relación, por ejemplo, corporal, probablemente va a ser la instalación. Yo trabajo mucho con pelo, por ejemplo. Y me interesa mucho esa relación del pelo como un material que a algunas personas les gusta tocar y acercarse. Y otra gente quiere totalmente repelerlo, ¿no? Y es un juego también de esas relaciones y siento que me interesa mucho como ese punto, ese espacio de qué relación tengo con el espectador también. Entonces, siento que un poco mi trabajo va en ese sentido, pero también un poco pensar, sobre todo este último tiempo he estado pensando y buscando cómo se ha construido la relación de la historia y la verdad oficial, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora lo último que produje en Santiago se está mostrando Pacificación Tachada, que es una exposición que está en el Palacio Pereira. Les recomiendo mucho visitar ese lugar también. Sí, de hecho, bueno, la gente que nos está viendo, hay algo que hacer este verano también, ¿no? Claro. Interesante. Ya está abierto de lunes a sábado y el Palacio es increíble porque es un monumento histórico, patrimonial, que lo remodelaron completamente y que armaron tres salas de exhibición, que aparte como que es también parte del Ministerio de la Escultura y el Patrimonio. Entonces, como que conviven muchas cosas en ese espacio y a mí me interesaba mucho armar una exposición en torno al mal llamado proceso de pacificación de la Araucanía. Claro, claro, claro. Y pensar este término que fue pacificar, ¿a quién se pacificó? Sí, un término propagandístico. Es un término totalmente ideológico, ¿no? Que tiene que ver con que se creía en ese entonces y todos los registros escriturales, ¿no? Que de ese periodo dan cuenta de eso, de que había que exterminar a las personas mapuches, que había que quitar esos territorios, que había que incendiar casas, que había que usar la fuerza militar de una manera específica. No sé, Benjamín Vicuña Maquena, por ejemplo, gran personaje de la historia chilena. Con calle y todo. Un gran antimapuche. Y un poco pensar esa historia, ¿no? ¿Qué se ha instalado? ¿Qué se nos enseñó a nosotros? Yo estudié en un colegio público y se me enseñó que era pacificación. Claro, es que el concepto ya es muy fuerte. Sí, po. Es como heavy ponerle pacificación a, en el fondo, una guerra, ¿no? Claro. Ni siquiera un exterminio, ¿cachai? O sea, es totalmente lo opuesto a la pacificación. Sí, po. Oye, hablemos un poco de tu background escolar. Porque ayer, después de la charla, como que nos fuimos a conversar a un bar y nos contaste que, gracias a una profe, en segundo medio, fue que empezaste a hacer arte. ¿Nos podés contar un poco de eso? ¿En dónde estudiaste y cómo fue que conociste a esta persona y te llevó a hacer arte, al final? Sí, yo estudié en un liceo de hombres. Soy hombre, aunque no los crean. Fui hombre, en realidad. Que se llama el Liceo Manuel Barros Burgoño. Clásico, ¿no? Sí, un colegio emblemático, donde la pasé muy mal por ser una persona trans. Viví mucho bullying escolar. Y eso era al inicio de los 2000, ¿no? Sí, era desde 2005 en adelante estuve en el colegio, en el liceo. Entonces, fue súper duro estar ahí y vivir un poco esa experiencia de habitar en un espacio muy masculino, ¿no? Cuando yo no era una persona masculina, evidentemente. Es que no hay nada más masculino que un colegio de hombres. Sí, pues. Y un colegio emblemático, creo que además, es como un nicho. Sí, va a ser como un ego. Es como de esta hueá en la que estamos haciendo en la raja y vamos a ser todos presidentes, ¿no? Sí, no. Bueno, más mi colegio no era emblemático, ¿para nada? No tenía ni un emblema. No, yo creo que una de mis experiencias más traumáticas es el colegio. Y para mí fue muy fundamental conocer a la Johanna, que fue un profe de arte en el colegio, desde segundo medio hasta cuarto medio. Y ella, no solamente para mí, sino para un montón de personas más, fue un referente muy importante de entender de que nuestra identidad, nuestro ser, no era algo malo ni algo negativo, sino que era una posibilidad. Yo siento que fue una de las primeras personas también de decirme que... A mí me molestaba mucho también por ser mapuche en el colegio. Oye, ¿el colegio de mierda? Sí, es que la gente y la sociedad y los niños también, los adolescentes, son una hueá muy perversa. Esa hueá muy pura, por decirlo de una forma, donde es como si alguien se equivoca en una hueá, esa hueá ya es su identidad y que como hueá lo hasta que se suicide. ¿Cachai? Eso es como... Sí, y en ese tiempo además no habían cuidado con sobre el bullying, o sea, de todo eso no... No, no había ni la conciencia, como así son los niños nomás. No sé, y además de eso también había una estructura escolar muy violenta también, no sé, yo me acuerdo mucho, eran los paradocentes haciendo cosas que eran así terribles, no sé, mandar a afeitar a un estudiante y luego ponerse alcohol en las manos y ponerle la mano, todo unos ritos que... Eso no lo vi en mi colegio, pero sí mucho de esto como de afeítese ahora, o de cortese el pelo ahora, y es como, chucha, es como igual a un niño que le están como obligando a hacer una hueá humillante. Vivimos también en una estructura muy militarizada escolar, ¿no? Sí, claro. Que era muy... El uniforme, el pelo... Entonces para mí la Giovanna fue como mi salvavida un poco. Qué bacán, qué bacán. Y lo más lindo de todo esto es que además nosotras seguimos trabajando juntas, o sea, ella es la persona que hoy en día me ayuda y que está como al lado mío acompañándome en lo que estamos haciendo, porque ahora hago muchas cosas al mismo tiempo, entonces estamos produciendo hartas cosas. Ha crecido mucho tu trabajo, entonces sí, tener más manos y gente de confianza y gente que más te inspiró. Gente que me conoce desde muy chica también, que ha visto también este tránsito, ¿no? Desde mi tránsito como persona trans hasta instalarme en una escena que no es la mía. Qué bacán, qué bacán. Oye, ¿y después estudiaste en la Chile? Sí. ¿Cómo fue el camino así? ¿Cuándo decidiste decir, como dijiste, ya voy a estudiar arte? Yo decidí estudiar arte cuando estaba en el último año del colegio. Ahí le conté a la Giovanna que quería estudiar arte, le mandé un correo muy tierno, que quería estudiar arte, que había sido mi inspiración. Y ahí empecé a estudiar arte en la Universidad de Chile y para mí fue una gran escuela en el sentido de que aprendí mucho y también pude hacer quien era, porque sentía que en el colegio no podía ser la persona que yo era. Y llegué a la universidad con este espacio mucho más abierto, que también es la Facultad de Arte de la Universidad de Chile, que también es un espacio súper con pasto, con árboles. Famoso por sus pastizales, ¿no? Por su gran espacio. Verde bosque. Sí, Gómez Milla, ¿no? Gómez Milla. O sea, también yo siento que me sentí muy, sobre todo, acogida por mis pares. Ya. Es que bueno, el colegio es cualquier persona, mientras al menos ya cuando empecé ahí en la U se acota gente con gustos similares, con intereses más parecidos, con visiones de mundo más. Me imagino que, puta, sí, todo fue como... Bueno, yo no fui tanto a la universidad, pero sí es como ya, obvio, ¿cachai? Tenía al menos como el cobijo de que la gente está mirándose al mismo lugar, al arte en este caso. Sí, claro. No, y para mí fue súper importante porque también mis primeros pasos tuvieron que ver con personas que me apoyaron en la universidad. Claro, eso te iba a preguntar, ¿quién te ayudó? ¿Cómo lograste tener tus primeras expos, tus primeros shows? ¿Cómo mostraste tus primeros trabajos? ¿Hubo algún profe, algún colectivo, tus propios compañeros? ¿Cómo funcionó? O sea, yo siempre fui muy movida, yo además como de mi propia obra siempre estoy haciendo más cosas, y para mí como mi gran maestro de la universidad fue Francisco Bruñoli. ¿Bruñoli? Que en paz descanse. Que en paz descanse, un gran maestro que fue también la primera persona que me instó a hacer performance, a decir, como tú tienes algo que decir y lo que tú tienes es muy importante que decir, y para mí eso fue súper valioso porque me dio una seguridad que yo creo que no había tenido antes, y luego también, bueno, vinieron muchas más personas a ayudarme, luego vino Sergio Parra, que fue mi primer galerista, el dueño de la librería Metales Pesados, que me apoyó también mucho, me enseñó mucho cómo se mueve este circuito, y luego después ya, cuando se terminó Metales Pesados, esta galería que también tenía una vinculación con el arte político muy fuerte, llegué a la galería Patricia Readi, que hasta el día de hoy trabajo con Patricia, y para mí también ha sido muy importante ese respaldo de una galería que te apoya, que te difunde, que no solamente es lo comercial, la venta, sino también el trabajo institucional de tu propia imagen también. Claro. Siento que es algo muy importante. Totalmente, especialmente ahora, ¿no? Como intentar, o sea, como un artista también es una marca un poco de sí mismo, y inventarse eso mismo a veces es muy agobiante. Imagina también lo ha sido para ti, como... Sí, son muchas cosas. Como que uno no... Yo pensaba que iba a hacer mis cositas y... Sí, ya no existe eso, ¿no? Pero no, ha ido cambiando. Yo siento que, bueno, ahora me tengo que dar muchas más como entrevistas o contar mucho más veces mi trabajo. El inglés, por ejemplo. También, pues. Tengo que aprender inglés, no sabía inglés y tuve que... Pero ayer te salió re bien. Te salió perfecto. Sí, pero lo tuve que aprender ahora, porque también es una herramienta súper importante que, sobre todo, si uno se mueve en el mundo del arte y, no sé, yo tuve en un colegio público, entonces el inglés que aprendí... No era el mejor. No era el mejor. Y ha sido importante también esos caminos de profesionalización que me han dado esta gente y estas personas que me han apoyado. ¿Y tu internacionalización comenzó reciente? ¿Ha sido un proceso como que ha ido paso a paso? Sí, ha ido paso a paso. Han sido como los últimos tres años que ha sido más fuerte, más duro desde mi participación en la Bienal de Sao Paulo. Yo creo que eso fue como mi primer gran comodito dentro de mi propia carrera. Bueno, para mí también hay otros espacios que serán importantes. No solamente he expuesto afuera, también he ido al territorio mapuche a exponer. Para mí una de las cosas muy bonitas que me tocó hacer fue exponer en el Museo Mapuche de Cañete, que antes de que el museo cerrara. El museo hoy en día está cerrado por un robo que hubo de la platería. Y para mí fue súper importante estar ahí en Cañete mostrando y contando lo que hago en vinculación con gente y comunidades mapuche. Entonces ha sido también lo de afuera, pero también lo de adentro. Siento que me he sentido muy apoyada y querida como por la gente también. Y también tenés tu galería. O sea, cuentas con un espacio en la Plaza de Armas que imagino es como, no sé, quizás devolver un poco a tu país. No sé. O mostrar a otros artistas, ayudar a otros. ¿Cómo veía este espacio? ¿Cómo nace? Sí, ahí, bueno, se llama Espacio 218, que es una galería de arte, también una residencia de arte, no solamente una galería. Los artistas también residen en el espacio. Y es un proyecto que lleva dos años abierto a público, pero lleva un poco más de tiempo pensado como un proyecto. Que somos cuatro personas que lo dirigimos, que José Pablo Guzmán, Kira Piris, María Iris Flores y yo. Que los cuatro somos como quien guiamos el espacio. ¿Es una curatoría? Sí, somos dos las curadoras, que somos yo y María Iris, las dos curadoras del espacio. Y los otros dos tienen un rol más como directivo. Y hemos trabajado mucho en torno a la Plaza de Armas. La galería está emplazada en la Plaza de Armas. Está en el segundo piso del portal Fernández Concha, que también es un edificio super icónico, histórico, que fue el primer hotel de la ciudad de Santiago, que tiene toda una energía. Y nada más bonito que como la decadencia de lo que fue lujoso. Eso me encanta, como la estética de este lugar fue pensar que ese lugar era como donde lo mejor de lo mejor iba a quedarse. Y ahora están sus ruinas, pero tiene todavía esa energía, ¿cachai? Ahí todavía queda eso. No, y pasan muchas cosas además en la Plaza de la Plaza. La Plaza es un espacio que la gente teme mucho, pero es un espacio muy interesante de observar. Ok. La galería da justo a la plaza, entonces uno puede ver desde el segundo piso de la galería toda la plaza y todo lo que sucede, todos los movimientos, transacciones que ahí ocurren. Y es súper interesante porque las galerías de arte, los espacios del arte, nunca están en el centro de Santiago. Siempre las galerías están en el sector enriquecido de la ciudad de Santiago, en Vitacura, Las Condes, y los espacios para que las personas puedan acceder al arte contemporáneo, a las creaciones de arte, son muy pocas. Y para nosotros era muy importante instalar la galería ahí y trabajar con ese lugar, con ese espacio. Y un poco la galería es una plataforma para artistas jóvenes, pero también para artistas consagrados, que tienen mayor trayectoria. Y es un poco poner a disposición nuestras redes, nuestros como lugar y también pensar más críticamente un arte galerístico. Claro. Porque en general también el arte en Chile y las galerías en Chile son bien abusivas. También ahí hay otro lugar, ¿no? O sea, hay gente que toma un poco tu trabajo y te... Yo no tengo esa experiencia al menos con mi galería, pero conozco muchos artistas que... O sea, se estila. Que son muy explotados por las galerías y que, no sé, de repente no ponen dinero para nada de tu obra y te piden el 60, 70% de tu trabajo. Y es súper abusivo. Y de nosotros nos ha importado mucho crear otro sistema, crear una valoración al trabajo artístico. Vendemos con un porcentaje mucho menor a todas las demás galerías. Estamos haciendo un proyecto muy radical en el sentido de cambiar un poco las lógicas de este sistema. Y las otras galerías no les gustan mucho, me imagino. Pero también tiene su propio negocio. Sí, y nosotras también apostamos a otra cosa. O sea, también hacemos residencia. Nosotros nos interesa mucho que los artistas trabajen con la plaza. Que estén ahí. Que estén ahí, que miren, que observen. Nos interesa mucho trabajar con artistas de regiones. También hay un arte en Chile que es el arte visual de Santiago, súper centralizado también. Entonces, los cruces y los intercambios hacen las cosas mucho más potentes. Y aparte hay un poco de humor también. Ayer nos contaba que un colectivo que invitaron crearon como un profeta artificial un poco. Y que lo llevaron a la plaza de armas. Viste que está lleno de gente. Sí, claro. De profeta ahí gritando en la plaza. Que es lo más común de la historia de Chile. El profeta que está gritando en la plaza de armas. Creo que hay más ahora. Eso nos dice eso, ¿no? Sí. Que han versado distintas versiones de estos profetas. Sí. Dentro de los últimos años, bueno, el portal ha ido mutando. Ha tenido etapas también, ¿no? Hubo una etapa muy ligada al trabajo sexual. Pero hoy en día no es tan fuerte porque hubo una intervención grande también en el edificio de la municipalidad. Y hoy en día como que siento yo que una de las cosas más fuertes de la plaza es el predicador, ¿no? El sujeto predicador. Que es muy diverso también porque son predicadores que van muy producidos. Algunos, otros que se ponen solo con su parlante. Claro, uno más clásico, otros más... A decir, su verborrea que vienen dentro. Y es súper invasivo. Nosotros que estamos ahí escuchamos todo el tiempo, para mí es muy complejo escuchar 24-7 eso, ¿no? Es súper invasivo. O sea, y creo que hay algo ahí también con el espacio público y los sonoros que tiene que revisarse, ¿no? Pero más allá de eso, también el proyecto de Espacio 218 trabaja mucho en relación a la plaza y los proyectos que nosotros convocamos siempre tienen que ver mucho con eso. Entonces, son muy diversos los proyectos que ahí pasan. Uno de estos, como el que comentaba Camilo, tiene que ver con el estudio San Martín que son una dupla de dos artistas que trabajan mucho con la tecnología y la inteligencia artificial y ellos crearon un... Mirando a esta plaza desde el segundo piso de la galería empezaron a observar a los predicadores y se dieron cuenta que había una forma de predica un... como una manera corporal. Hicieron un estudio medio sociológico de eso y crearon con inteligencia artificial un predicador pero que no predicaba sobre Dios sino sobre la inteligencia artificial. Y la galería se convirtió en un templo de adoración a la inteligencia artificial. Entonces crearon una biblia con inteligencia artificial, habían imágenes de la inteligencia artificial, un confesionario. Entonces todo un poco el proyecto va ligado a vincularse con la plaza de diversos lugares. No sé, hay personas que han trabajado en torno al trabajo, otras personas han trabajado en torno a la moda, en torno al comercio ambulante. O sea, hay montones de capas que la plaza tiene y que es un poco el reflejo mismo de Chile, siento yo. Qué genial. Hay que darse una vuelta. Sí, la gente dice como que no pasa nada, que no hay cosas que hacer y al final siempre hay... Y quizás es un tema también lo de la promoción de estas cosas artísticas, ¿cachai? Sí, justo ahora en febrero está cerrado el espacio. Ah, ya. Desde marzo, marzo. Desde marzo todos muy invitados a visitar de jueves a sábado el espacio de 1 a 8. En Instagram es espacio de un bajo de 1 a 8 y ahí está toda la programación para que lo visiten y vean lo que estamos haciendo. Pero está Pereira, ¿cómo se llama? Pereira está abierto. Para que Pereira está abierto hasta abril, si no me equivoco. Y es como una invitación igual para que vean a una artista como internacional, ¿cachai? Como que es raro pensar de que una chilena esté las dos bienales más importantes del mundo en este momento, ¿cachai? O sea, no sé si las más importantes, pero de este año probablemente lo son, ¿cachai? Como es Venecia también, porque también va a Venecia. Sí, me invitaron hace poco a la Bienal de Venecia y soy la única viva, además. Claro. En todas las elecciones, entonces está raro eso. Como para mí es muy fuerte eso porque, o sea, además en la curaduría que yo voy, que en el pabellón central voy con Pedro L. Mebel, que para mí es como uno de mis grandes referentes y una persona a la cual admiro mucho. Entonces voy, soy la única viva, soy la que va al lado Pedro L. Mebel y para mí es como, no sé, un regalo. Es la plataforma, una de las plataformas más importantes en el arte internacional. Así que, bueno, felicitaciones. Genial lo que está sucediendo con tu carrera. También todo esto, intervención, lo que está pasando en el Centro Santiago, lo encuentro genial. Así que te agradecemos muchísimo por haber venido hoy, por haber conversado con nosotros, contado un poco tu experiencia en el arte. Para nosotros, repito, como cualquier forma de difusión, es un lugar, no sé si es el mejor lugar, pero es un lugar donde nosotros podemos hablar con las personas. Así que, nada, pues bienvenida y muchas gracias por venir y darte el tiempo aquí en tu pasada por Nueva York, de conversar con nosotros. Sí, que se vuelve, pues. Volví en marzo, ¿no? Sí, vuelvo en marzo y vuelvo en abril también. Claro, pero se tiene para rato. De la casa ya. Estoy acá, me quieren, parece, en la casa. Sí, sí, muchas gracias por venir. Gracias. Y nada, pues vamos a estar ahí siguiendo un poco tu camino, yo creo. Muchas gracias por la invitación. Una de las cosas que nos propusimos con Global66 es que cualquier persona pueda tener servicios financieros de la calidad sin pagar de más. Por eso, nuestros precios siempre van a ser más convenientes. El que quiere comprar dólares, por ejemplo, enviar o recibir dinero, o incluso si te quedas con un saldito en tu cuenta. Hoy estamos seguros que Global66 es la mejor opción para personas y empresas que necesiten hacer cualquier tipo de operación en moneda extranjera. Descarga ahora mismo la app y abre tu cuenta Global66 gratis en menos de 5 minutos. Ya he pasado a nuestra entrevista. Oye, la verdad, interesantísimo. Súper. Muy, muy, muy. Le va muy bien. Sí, no, de hecho, como creo que tú me dijiste, estamos adelantándonos. En el futuro van a decir esta entrevista. Es como que ha hecho esas entrevistas raras que tienen los artistas que se hacen ahí. Esta es una. Así que eso. Sí, para los historiadores del arte, ya sabes. Estamos apostando aquí. Apostando. Igual la apuesta es súper segura si está con las dos finales. Pero bueno, sí, una apuesta. Es verdad. Oye, amigo mío, bueno, obviamente que el tema de los incendios sigue siendo súper relevante, importante para nosotros. Y cállate que la gente de Entel, que está por supuesto con nosotros, también tiene formas de ayudar. A ver. Oye, que nos mandaron un mensajito aquí, que es importante que la gente le sepa que Entel está realizando algunas ayudas por la contingencia en la quinta región. Reposición de cuentas por deuda de más de 1.200 clientes en comunas afectadas. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Entrega de bolsas de minutos más gigas de navegación para 121.000 clientes prepago. Súper. 5.000 SIM cards de disposición de las autoridades para apoyar el trabajo de unidades de emergencia, coordinación con otras compañías de telecomunicaciones para disponer roaming durante el periodo de emergencia. Y en Entel.cl y en las redes puedes ver todas las medidas, recomendaciones y actualización de los horarios en las tiendas. Así que excelente los amigos de Entel, porque claro, en medio de una tragedia así, te estás ahí vuelto loco, tenés que llevar por teléfono, tenés que ver cómo está tu familia. Es súper importante que estas cosas se hagan. Sí, la comunicación. La comunicación, amigos míos. Y hablando de comunicación acá, siempre comunicamos lo que nos gusta. Exacto. Y para eso tenemos esta sección que se llama... ¡Recomendatio! Quería empezar tú. Partes tú o parto yo. A ver, dispara usted. Dispara usted. Dispara usted. Ya, yo quería recomendar la serie nueva de True Detective. Ah, la del... ¿Cómo se llama? Como Winter... No sé, algo así. Algo así. Sí. Pero es la última. Es la última temporada, creo que la temporada 4 o 3, con Jodie Foster. Uh-huh. Uh-huh. Qué va la cagada. Qué va la cagada. Sigamos nomás, sigamos nomás. Habla nomás, habla nomás, metro y olimpio, dale. Aprovecho de prender la cámara así que voy para allá. Dale, dale, dale. Ya. Bueno, entonces la serie se trata de... En cada temporada son distintos detectives, ¿no? Sí. Y grupos de detectives. Dos al menos. Y en esta temporada ocurre en Alaska. Son detectives de verdad, güa. Son de ficción. Son True Detectives. Son de los de verdad. Ah, la serie se llama detectives, pero de los de verdad. Claro. Los reales. Pa. Sí. Y nada, pues, lo que pasa es que como están en Alaska y hay un momento del año en Alaska en donde es siempre de noche, ¿cachai? Y un poco por ahí va la serie. Ah, porque, claro, está tan cerca del Polo Norte que hay una hora que a las 10 de la mañana ya está de noche. Sí, no, no hay día. No hay día. Para nada. Oh, qué deprimente. Y ahí empieza la serie, ¿cachai? Como onda, es como día 7 sin día. Oh, cuático. Qué heavy. Me encantó. Ya me gustó. Ya, vos. Y dentro, bueno, les voy a contar un poco el primer capítulo. Dentro de, al ladito de este pueblo, hay como una cuestión donde hacen investigaciones, que son una serie de investigadores que están ahí y de repente todos arrancan. No se sabe por qué. Y los encuentran enterrados en el hielo congelado. Congelado, como cachureo. Como cachureo, pero como un helado. Ya, perfecto. Y ahí apareció una palabra que me causó mucha risa, que era el corpsicle, ¿cachai? Ah, porque el popsicle, pero como... Un popsicle de cuerpo. Mira, bueno, para el hueveo en Alaska. Sí, bueno. Y decían corpsicle varias veces. Está divertido. Bueno, ahora la serie como que evoluciona un poco más. Es bastante realismo mágico, de cierta forma, en ficción. Ya, ya. Es como hay algo, una cosa sobrenatural, pero está bueno. Me gusta esta idea de vivir en un pueblo, mierda. No sé. ¿Qué sería en Chile la versión de esto? Coyhaique. ¿Qué sería Coyhaique? No. No, yo imagino Puerto Willis, la Antártica, una cosa así, ¿no? Ya, perfecto. Sí, 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 sí. True Detective Puerto Willis. Ahora, yo leí un comentario que no lo voy a encontrar ahora. Ya. Pero de alguien que dijo, en el capítulo con Willis Sabor, dijo, oh, aquí hay una serie. ¿Cuál? Como Joe y Willis Sabor, detectives. Oh, ya, po. True Detective, Willis Sabor. True Detective. ¿Dónde está el culpable? O sea, ¿cacháis? Sería bonito. Sería bonito. No sé. Lo dejo ahí a los ejecutivos de Netflix. Oye, muy buena recomendación, entonces. ¿Tenía otro más? ¿Libro? ¿No? No, yo creo que ese, ese por ahora, no lo pensé mucho, pero es buena serie. Buena serie. O sea, la veo cada domingo, ¿cacháis? Ah, ya, ¿la estáis siguiendo capítulo a capítulo? Ah, muy buena. Es muy bacán esa sensación de tener una serie que ver. Sí. Me encanta. Lo malo es cuando se acaban. Sí, te da pena. Sí, porque sí. Te sentís solo. Y empezó también, y ya lo vi, porque lo pusiste aquí, pam, 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 la nueva de Larry David. Ese es mi recomendatio. Mi recomendatio es un clásico de clásicos, una serie que partió el año 2000, y el 2000, ayer lo vi esto. 20 años. 20 años, pero ha hecho como 12 temporanos. Ok. Porque, a ver, históricamente Larry David, el co-creador de la serie de Seinfeld, la serie más exitosa de la historia, quizás la sitcom más exitosa de todos los tiempos, y él es un millonario excéntrico. Puede hacer la guay que quiera. Claro. Y él es un freak igual, porque es un buen como que sin filtro, dice la guay que piensa, es muy chistoso, ¿no? Por su forma de ser, es un viejo judío muy ridículo, muy divertido. Muy cringe. Muy cringe, muy cringe. Y él, su serie, Carbio Enthusiasm, que partió el año 2000, es eso. El especial, y te lo recomiendo, porque primero era un especial, de una hora. Ah, partía como un especial. Y que en el fondo, HBO lo llamó y le dijo, oye, ¿por qué no hace stand-up? Ya. Y es un especial de stand-up, porque él hacía stand-up en Nueva York, pero para el parecer era muy malo. Se enojaba mucho en el escenario y él siempre lo comentaba. Ya. Entonces lo llamaron a ser, y el especial, que se llama Carbio Enthusiasm, se trata de él diciendo que va a hacer un especial, pero haciendo todo lo posible para no hacerlo. Ok. Y termina escapándose y no grabándolo. Y lo graba como un documental falso. Falso, claro. Y así parte un poco el formato de la serie. Ahí sale el manager, Jeff, y empiezan a salir los primeros amigos que luego partirían en la serie La Esposa. Y luego... Que no es su esposa. No, pues no. Sheryl Hines es una actriz, pero que está casada además con... ¿Con? ¿No sabés con qué? No, no tengo idea. Con JFK Jr. Oh. Ese hombre que está corriendo a ser presidente de Estados Unidos y es como un hueón antivacunas loco. ¿Ya? Ese es su marido. Oh. Ella podría ser primera dama. ¿Cachai? Igual. Entrete. Entrete. Pero bueno, la cosa es que Larry David tiene una serie, esta serie de Carbio Enthusiasm, y llega a su final. Esta es su última temporada. Última temporada después de un montón de años. Y partió anoche el primer capítulo de la última temporada, muy divertido. Yo no lo vi, no lo vi. Me quedo conmigo. Y bueno, en parte de la promoción, le fue y le sacó la chucha a Elmo. Sí, po. Fue al Today Show. Fue al Buenos Días a Todos. Eso, fue al Buenos Días a Todos, ahí lo voy a pinchar ahí. Y estaba Elmo, estaba Elmo, entonces esto pasó. Fue y le sacó la chucha a Elmo. Vamos a verlo de nuevo. El momento, lo voy a poner en el momento específico donde mata. No, un poquito antes. Ahí está, ahí está pegando. Mira cómo tiene agarrado a Elmo. Elmo lo tiene, sí, lo tiene bajo las cuerdas. ¿Él se volvió a la cámara? Y después le pidió disculpas igual. Ya. Se lo obligaron. Oye, pero lo fue a wear. Lo fue a wear, pues, Elmo. Pero sí, bueno, Larry David, personaje histórico de la comedia mundial, vuelve con la última temporada de su serie y yo creo que es un gran recomendación. ¿Cuántos años tendrá? Setenta y tanto. Ok. Ya después de esto se retira, ¿no? Bueno, él mismo lo dice en entrevistas, como ya estoy muy viejo, estoy para el asilo, entonces no me da para seguir haciendo esta serie eternamente. Pero ahora la gente igual trabaja hasta muy vieja, güey. Sí, pues. Bueno, el capitalismo. Bueno, el otro día, o también la obsesión. O la obsesión. Sí, porque el otro día vi como Bob Dylan tenía unas fechas al lado de mi casa y Bob Dylan tiene como 82 años. Sí, pues. Y está ahí, de gira. Y sigue gastando. ¿Cachado? Entonces, cuártico. Oye, vi la serie que recomendaste, o sea, la película que recomendaste la vez anterior, que era la de We Are The World, la de la canción. Muy buena. Y aparece Bob Dylan un montón, pues, güey. Sí, porque estaba chato ahí. Estaba chato. Y en un momento como que igual le dicen como, oye, Bob, que cantí esta parte. Y él que la canta así, como... Y Stevie Wonder, el que le dice, no, ven, ven para acá, a ver. Y empieza a sacar como en piano, lo empieza a imitar. Y le saca la voz con el tono correcto. Es lo más divertido porque Stevie Wonder lo empieza a imitar. Empieza a imitar como él canta. Y Bob Dylan dice, oh, puedo cantar la canción de esta forma. Exacto. Y así canta, creo que es la última estrofa. Canta la última estrofa, sí. Muy divertido. Ese documental tiene algo que es muy bueno. Que, bueno, primero que sale Humberto Gatica, lo repetimos, chileno. Pero que la canción es muy mala igual. Que echa la canción igual es como charcha. O sea, no sé, ¿no? Es como rimea ridícula. Sí. Más que mala. Pero divertido, Michael Jackson, como así, al hamming. Guancuático. Y sacaba la canción. Genio. Genio total, Michael Jackson. Le mandamos saludos desde acá. Eso se los recomiendo de esta semana, amigos míos. ¡Eso! Camilo, te tengo una sección nueva. A ver. Presentada por nuestros compadres de Tony Beth. Aquí está. Grande Tony Beth. Métense el código que tenemos ahí abajo, el link que tenemos ahí abajo en la descripción. Tony Beth siempre está con nosotros. Y Tony Beth te invita a apostar en la vida. Ok. A tomar un salto, a jugarte. Y por lo mismo tenemos esta sección que se llama, te apuesto, ¿qué, Camilo? A ver, a ver. Te apuesto, ¿qué, Camilo? Entonces, cada uno nos va a preguntar uno al otro sin saber cuál es la pregunta. Una apuesta. Ya. La veo a partir yo, para que se entienda bien. Ok. Camilo, te apuesto, ¿qué? Como profesor, ahora que eres docente, nunca vayas a rajar a un alumno. Uy. Si te fuera un guan que te fueran muy malas notas. Fueran muy malas notas. Siempre así. Y tú te hicieras el esfuerzo, hablaras con él. Y aún así, ¿le harías que desechar el ramo? No. Yo creo que... ¿Viste? No. No, pues. O sea, a no ser que no vaya, ¿sabes? Que no vaya nunca. Ya que demuestre total desinterés y ni le veáis la cara. Claro. Ya. Pero si un guan que va a todas las clases, que hace todos los ejercicios, aunque lo haga mal, yo, o sea, un poco mi tarea como profesor es ayudar a que lo haga bien. Entonces, sería como fallar yo si él falla un poco. En el fondo, tú no estarías a él castigándolo, sino que a ti mismo. Sí. Y esa guan no lo soportaría. No lo soportaría. Está bueno. Está bueno. Pero si un compadre que no viene nunca, una comadre que no se aparece, ¿cachai? Que no responde los mails, o que ni siquiera manda un mail. Claro. Ahí te apuesto que te rajo. Sí, ahí sí. Es como que un poco estás demostrando que no está en él. Que no está en él, sí. Y eso... No, no. No es nuestra onda. No es nuestra onda. Ahora, de vuelta, Camilo. A ver. ¿Qué te apuesto qué? Yo te voy a preguntar algo. A ver. ¿Te apuesto, Fabricio, que no te presentaría ahí de nuevo en Viña del Mar? Me voy a presentar este año. ¿Este año? Voy a sacar a uno. No les voy a decir a quién, pero voy a sacar a uno de los que están ahí y me voy a presentar yo. De sorpresa. Ah, ok. Entonces, perdí la apuesta. No, cuando digan con ustedes, no sé. Bla, bla, bla. Y va a subir la persona al escenario. Buenas noches. Y voy a venir yo así. ¡Pasta! Era mentira, soy yo. Mejor sigo yo. Ah. Y vos pensado, qué desagrado. Y todo como... ¡Buuu! Oye, ¿cuánto ha sido, tú caché más o menos, la persona que se ha presentado más veces en Viña? Debe ser Coco de Gran. Yo creo como por edad y por trayectoria, ¿no? Sí. Aparte que empezó hace mucho tiempo. Sí, pues es como de los 60, 70, las primeras presentaciones de humoristas. Tenía como veintitantos. Claro. Era jovencito. Jovencito. Y salía ahí como con la corbata, o sea, sin corbata, así como un hueón loco. Sí. Y hacía del Lolo Palanca. Eso, el Lolo Palanca. Yo tengo un amigo que cuando vaya a su casa y está haciendo sábado, no sé qué, se puede hablar igual que el Lolo Palanca. Se pone muy Lolo Palanca. Sí. Bueno, perdiste también esa apuesta. Perdí la apuesta. Pero para no perder la apuesta en la vida, Tony Bette. Tony Bette es el mejor lugar para jugársela, para apostar y para aprender a cómo jugar inteligentemente. Exacto. Así que, Tony Bette, muchas gracias por siempre estar acá con nosotros. Te quiero, Tony Bette. Grande, Tony Bette, aquí estás. ¡Tony Bette! Lo hemos logrado nuevamente, otro capítulo más. Perfecto. Bueno, muchas gracias por prestarnos atención. Saludos a la gente de la quinta región, de la región de Valparaíso. Y bueno, hoy día estamos, para que esto es importante, hoy día estamos grabando esto el día lunes. Quizás, quizás, el día que salga, el día jueves, pasen mega weas. Porque, bueno, los incendios están desatándose, pueden pasar cosas peores, pueden cancelarse el festival. Quizás lo que hablemos aquí no... No corra. Claro, pero para que sepan que, claro, como están cambiando las cosas tan rápido, nos estamos hablando desde el día lunes. Claro. Así que, eso, para que no se confundan y después digan, oye, pero ¿cómo dijeron que el lunes? Ya pues, bacán. Ya pues. Amigos míos, muchas gracias por siempre estar ahí, al otro lado de la cámara. Nos vemos la próxima semana con otro Escápate de tu Casa. Y el domingo tenemos reacciones, vamos a seguir reaccionando. Un reaccionando solidario, quizás. Quizás podríamos reaccionar a la solidaridad. A la solidaridad. Exacto. Cuídense, amigos. Ok, muchas gracias. Chau, chau, chau. Chau.